Ah, te voy a contar un poquito de mí, de lo que era mi vida Pero estamos aquí, Dios bendice Yo nací en el 92, a los 9 años murió mi mai Me crié sin pay, en este mundo muy real Terminé la escuela, por mi abuela Nunca me gustó estudiar, por eso aguanté muchas pelas Mi sueño siempre fue ese cantante Tenía una chispeta y una cadena en diamante En un sueño Dios me dijo que me aguante Que todo eso me lo iba a poner, pero más pa'lante Que todo tenía que ser un proceso Tú no sabes lo que levantarse sin un peso Día tras día, atrás de eso Que te den palo por ladrón y después caer preso Robar por necesidad, no por ser ladrón Caer en vicio, que tu desayuno sea un blon Ah, que tú mismo pan a ti te den traición Pero Dios te premia por lo puro que es tu corazón Yo nunca le he hecho daño a nadie Por ese Dios me dio todo lo que tengo 25 años, yo mismo me mantengo Una familia hermosa en este mundo de espinas Yo pude sacar rosas Oye, que nadie te diga lo que tú tengas que hacer Muchas personas cuando no pueden hacer algo Dicen que tú no lo puedes hacer Te enfe en Dios, crees en Dios Dale rodillas a Dios Que solo él sabe lo que tú estás pasando ahora mismo Y él pone muchas pruebas Por él le pone las peores pruebas A su mejor guerrero A lo que Él llama A lo que